Y estaremos conversando de literatura como ya es costumbre cada martes. Para suerte nuestra vamos a estar conversando con una joven escritora que nos recibe desde Cochabamba y que en su último libro ha resucitado, podríamos decir, pero ella es la que nos va a aclarar a su primer personaje, un libro que escribió por allá por el año 2009, si mal no entendemos. Justamente queremos saludar entonces a Ana Treviño, que se encuentra por Comunicación Zoom con nosotros. ¿Cómo estás Ana? Un gusto saludarte desde Latidos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y el espacio otorgado. Ana, antes de estar conversando de las últimas producciones literarias, me gustaría saber, seguramente a los televidentes también, ¿cómo encontraste el mundo de la literatura? Porque tienes una obra prolífica que también vamos a estar hablando de ella en unos minutos. Pero antes, ¿cómo descubrir la pasión por las letras? Pues creo que tuvo mucho el incentivo que yo pude encontrar desde muy joven. Yo siempre quise reflejar las historias que yo escuchaba y leía desde muy pequeña y mi familia siempre estuvo apoyándome, mis amigos también y por eso es que me empecé a interesar en ese mundo literario y más bien no paré. ¿Cuántos libros podemos decir que tienes hasta ahora, además de las compilaciones que sabemos que también formas parte, pero vemos que hay cuentos sobre todo, novelas? Si nos hablas un poco de los libros que tienes publicados hasta ahora, ¿cuál fue el primero? Y también, ¿cuál es el género que más te gusta desarrollar, Ana? Pues yo me enfoco mucho en lo que es la narrativa fantástica en novelas, porque me he dado cuenta que para desarrollar bien una historia necesito un poco más de espacio en cuanto a páginas, ¿no? Porque un cuento tiene totalmente otra lógica, aunque también los escribo. En su mayoría sí hago novelas. Entonces yo me enfoco en hacer estas historias fantásticas dirigidas exclusivamente a los jóvenes, a los adolescentes que están buscando esta identidad, que están buscando un horizonte, un lugar al que apuntar, ¿no? Dentro de una sociedad caótica que muchas veces minimiza sus sentimientos. ¿Qué tan difícil es, Ana, escribir para adolescentes, para jóvenes? Ya decías que era uno de tus públicos metas generalmente a la hora de pensar en un contexto literario, a la hora de enviar un mensaje. ¿Qué tan difícil es escribir para un público que sabemos que es una edad compleja, donde están formando todavía parte de su personalidad, donde tienen muchísimos conflictos? ¿Cómo es escribir para este público? Pues sí o sí hay que mostrar las cosas de una manera un poco más optimista, ¿no? Hacia el final. Yo creo que lo que ha sido clave en mi caso es que como he empezado muy joven, justamente la luna de Apolo, que ha sido mi primer libro, yo lo escribí a esa edad y prácticamente es la conexión que yo tengo con ellos, porque todos esos sentimientos que estaban a flor de piel han quedado impresos en el libro. Y eso me ha ayudado a continuar con ese estilo, con ese ritmo, y que he visto que sí logro conmover a los jóvenes, así que pues nomás hay que continuar en esa línea y ayudarlos y darles más esperanza, sobre todo en esta realidad que a veces aplasta. Usabas, Ana, una palabra que era ayudar. Y también sabemos que tu trabajo ha estado vinculado no solamente con la literatura, sino también con clases en la universidad, pero hay un particular y fue el periodo de cuarentena donde también tuviste un espacio que llevaba por título Lecturas en Cuarentena. ¿Fue así? Sí, justamente durante la pandemia y la cuarentena que estuvimos tan encerrados, yo también busqué modos de hacerme escuchar y de acompañar tal vez a aquellos lectores que estaban ahí encerrados sin posibilidad de adquirir nuevas obras o aburridos o viendo lo mismo una y otra vez, así que dije, bueno, voy a dar mi granito de arena y empecé a leer algunos de mis cuentos, empecé a leer también cuentos de otros autores o más que todo analizarlos, les decía esta lectura, se trabaja este aspecto, este tema y un poquito iba intentando llamar la atención para que también pudieran leer y explorar obras en ese encierro, ¿no? Y pues fue muy divertido hacerlo. A lo mejor de algún momento retome ese proyecto. Pues yo estoy convencido que los televidentes y los radio oyentes que te escuchan estarían muy agradecidos de poder tener también buena literatura al alcance de la mano. Ahora sí me gustaría hablar de tu último título, LLUEVEN ESTRELLAS, un libro que retoma un personaje que creo que fue el primero que también tuviste. ¿Es así, Ana? ¿Nos sacas de dudas? ¿O es solo conexiones que hay con el personaje Apolo? No, sí es ese personaje, ¿no? Fui mi primer personaje, el de la luna de Apolo, que ya muchos me decían, ¿no? Que esa historia no podía terminar donde quedó el libro, que ellos esperaban más, que querían que algo más ocurriese. Y yo en un punto no estaba muy convencida, pero bueno, todas mis obras siempre han sido como un universo, ¿no? Y Apolo en realidad ha llegado a aparecer en más de uno de mis libros, generalmente como un personaje secundario. Entonces, cuando yo dije, ya, ahora es el momento de retomar, ahora propiamente Apolo y volverlo otra vez el protagonista de una siguiente obra. Y pues para eso lo tuve que retomar de todo el viaje que Apolo ya había tenido en mis otros libros. Por eso, en luna de Apolo, él tiene 22 años. En cambio, en llueven estrellas, que es mi último libro, él ya tiene 34, ¿no? Y ya tiene otra mentalidad, otros problemas, para que también la generación que me ha ido leyendo desde un principio, que también ha crecido junto con Apolo, junto conmigo, siga sintiéndose identificada. Hablas de la generación que ha crecido con Apolo y junto contigo también. ¿Tiene este personaje algo biográfico de Ana? Algo biográfico como tal, ¿no? Pero sí me han dicho que muchos se han identificado con su historia, ¿no? Porque tiene que ver un poco con lo que son los amores no correspondidos o los amores imposibles. Y yo en esa época, pues, no, ni siquiera tenía un amor. Pero sí llegué a retratar un poco una relación un poco turbulenta. Y para mi sorpresa, muchos me decían, esa es mi historia, ¿no? O eso me ocurrió a mí, o cómo sabías lo que me ha pasado. Y me di cuenta que eso realmente había sido algo compartido, ¿no? A lo mejor muchos están viviendo una misma experiencia. Y, pues, fue lindo también poder ayudar en ese aspecto. Porque sí, me decían, esta obra me ha ayudado cuando pasó lo que pensé nunca iba a pasar, ¿no? Y en ese sentido sí he llegado a confortar a Varys. Qué bien, qué bien encontrarse en las letras, Ana, y tener la satisfacción de que el público te dé esa retroalimentación. ¿Dónde se puede encontrar Lleven Estrellas? ¿Dónde el público puede adquirir el libro? ¿Con qué editorial ha salido también? Bueno, yo estoy en este momento como una autora independiente, así que lo van a encontrar únicamente conmigo. Yo hago envíos a todo el país, así que no va a haber ningún problema de que lo puedan conseguir. Me pueden encontrar en redes sociales. Si buscan Ana Tripeño, les voy a aparecer en Facebook, les voy a aparecer en Instagram, hasta en TikTok. Y me van a poder encontrar para adquirir esta nueva obra que la he presentado a finales de agosto, ¿no? Ya está empezando a tener lectores y, pues, para quienes quieran explorar también ese lado fantástico que hay en Cochabamba, este personaje de Apolo que he creado y que muchos ya conocen o que van a conocer, pues, ahí les doy esa posibilidad de conseguirlo, ¿no? Simplemente contáctenme y ya vamos a coordenar una entrega. Pues, estoy convencida que así será, Ana. Ya dejaste todas tus señas para que te pudieran encontrar en las diferentes plataformas digitales y acercarse a esta nueva entrega literaria donde muchos ya, lo decía la propia autora, se han reconocido porque es una historia turbulenta de amor. Eso siempre es un gancho, Ana, para que se acerquen entonces al libro. Te agradezco estos dos minutos que nos has dedicado a acercarnos a tu obra y también ponernos al tanto de lo que trae esta última entrega literaria. Por supuesto, las puertas de latido siempre están abiertas para otros proyectos literarios y ya te estoy dejando la invitación hecha para conversar nuevamente en otra oportunidad sobre literatura, sobre todo hecha por mujeres de una, que también le encanta la fantasía. Gracias, Ana, que tengas una linda noche. Muchísimas gracias también por su apoyo y por su invitación y pues desde luego voy a contar con ustedes. Muchas gracias. Así será.